Un día para el gran partido que tiene que encarar la selección peruana. No hace falta enumerar situaciones o lo que fuese para determinar que es la fecha doble más importante de la era Reynoso. Por los resultados que hemos conseguido, por el juego del equipo, porque somos la única selección de Sudamérica que en la tabla, cuando uno la ve, tiene un cero clavado. ¿Qué es? Triunfos. Lo más curioso es que tenemos cero goles a favor. Y por ende somos el único equipo de Sudamérica de esta eliminatoria, la de la Comebol, que no ha marcado goles. Después está lo de remate al arco, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que mejorar y mucho. Y en esa mejoría encontramos algunas diferencias que nos dan argumentos como para sentenciar quizás. Bueno, no sentenciar, pero por lo menos establecer que se puede llegar a mostrar una mejoría. ¿A partir de qué? A partir del momento de Piero Quispe, a partir de la vuelta de Gianluca Lapadula, a partir de la vuelta también de Eason Flores. Que estos dos últimos han sido jugadores importantes. No solamente Flores en la eliminatoria rumbo a Rusia, sino también en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Recordemos que hace el gol en Barranquilla, hace el gol contra Ecuador aquí para hacer de esos cuatro puntos de fecha doble que fueron vitales en la parte final de la eliminatoria pasada. Y Lapadula, ni qué decirlo, es el jugador con mejor presente en Europa para nosotros como futbol peruano. Y está también la posibilidad de Quispe. Y ahí es donde yo por lo menos me quiero detener, porque todos nos preguntamos qué hay que esperar de Quispe. Y para empezar este video lo que quiero es invitarlos a escuchar lo que dijo el otro día Juan Reynoso cuando fue invitado al canal de la Liga 1, a este programa L1 Radio que tienen por las noches. Y esto era lo que decía Juan Reynoso sobre Piero Quispe. Escuchemos. Hoy Piero Quispe tú lo ves en la selección y ya le creen. Y eso que hablábamos hace un rato, ese pase firme, eso que se le hace a Pierito para que Pierito después me pueda filtrar una pelota, hacerme una pared. Ya los mayores lo creen, es más, me dicen que lo gromean a veces en redes sociales. Ya no es Pierito, ahora es Piero. Es Piero, siempre ha sido Piero. Yo se lo digo Pierito de cariño, no por mí. Algunos creen que no, ¿no? Perfecto. Detalle importante, ¿no? Detalle importante porque decía Reynoso, ya le creen, está más suelto Quispe. Está en su momento top, 100%, de acuerdo. En eso creo que todos vamos a coincidir. En conferencia de prensa hoy, ¿no? Hoy, muy temprano en la Videna, habló también de Piero Quispe y dio una luz de lo que va a pasar en Bolivia. Y dijo, va a jugar. Escuchemos a Juan Reynoso. Lo veo muy bien, campeón, este, empoderado. Y sí, tiene muchas chances de, así como dije hace un momento de Gianluca, con Piero pasa lo mismo. Va a jugar, ya mañana, este, verán en qué momento del partido juega. Eso respondió hoy Juan Reynoso en la conferencia de prensa. Va a jugar. Ya verán en qué momento del partido. La información que yo tengo es que Quispe va a ser titular mañana en el equipo peruano. No tengo mucho más información de cómo se va a rodear Piero Quispe. Porque aquí hay varios puntos y tiene que ver con la respuesta un poco al video de este programa que es ¿qué debemos esperar de Piero Quispe? Hoy, por ejemplo, la escuchaba a mi amigo Alan Díez. Escuchaba, bueno, a los colegas, amigos también, de RBP en Fútbol como Cancha, hablar de esta chance. Y bueno, hay opiniones divididas. Por ejemplo, una de ellas es que no hay que cargarle la responsabilidad a Quispe de la mejoría que tiene que mostrar el equipo peruano en ataque. Y yo soy de los que piensa que sí hay que darle la mochila a Quispe. Porque Quispe sabe muy bien, primero que todo, que va a entrar a un equipo que ha cadecido de jugadas creativas, de acciones creativas, tanto en lo individual como en lo colectivo. No está mal que se haga cargo de la responsabilidad de hacer jugar al equipo. Porque es futbolista, es un jugador de fútbol. Después es cierto que si le va bien, no será Maradona y si le va mal, no será el único culpable de que nos haya ido mal en la tarde del Hernando Siles en La Paz. Eso está clarísimo. Pero de que hay que darle la responsabilidad de que tiene que ser el jugador desequilibrante que es en la U, que es el jugador diferente que es en la U, que es el jugador con gambeta que es en la U, que es el jugador que la pisa que es en la U en la selección peruana. No es que, Pierito, no, haz lo que puedas, no, hazlo, da todo lo que das en la U. Eso es lo que se le tiene que pedir a Piero Quispe, por eso va a jugar. Y si está seleccionado, es por algo. Está empoderado, como dice Juan Reynoso, está con mucho más confianza, he tenido oportunidad de compartir un mensaje ahora muy temprano con Edison Flores y lo único que me dijo es, está muy suelto, está muy suelto Piero Quispe y yo creo que hay que aprovecharlo. Y no ahora, yo, y en reiterados videos, ustedes pueden dar cuenta, yo he venido diciendo que la frescura de los jóvenes, Grimaldo, de Arriba, Quispe eran necesarios en un equipo que no funcionaba en materia colectiva ni individual a la hora de ir a atacar, a la hora de ir a buscar los partidos, sobre todo cuando jugamos frente a Chile y Paraguay, que son los rivales directos. Después contra Argentina y Brasil es otro análisis, es otro análisis a partir evidentemente de la diferencia que hay con estos dos equipos en relación a la selección peruana. ¿Qué hay que esperar de Quispe entonces? Que sea el jugador de la U. Eso uno ahora. También es cierto, también es muy cierto que si Quispe en esta U ha podido en esta última parte del año mostrar su mejor versión, su mejor versión, es porque la U funciona, es porque la U es un equipo aceitado, es porque la U tiene muy en claro la manera en la que encaraba los partidos, sea de visita o sea de local, sobre todo de local, y eso evidentemente hace que las individualidades crezcan, mejoren, se sientan más cómodas, con confianza. Por eso yo les pregunto, díganme un jugador de la U de esta última etapa que ustedes puedan decir juega mal, no encuentras, Corzo bien, Diveros bien, Di Benedetto bien, Polo bien, Cabanillas bien, Ureña bien, Perejedes bien, en los suyos, Quispe bien, Calcaterra cuando entra bien, Bolívar cuando entró bien, el Tunche cuando entró bien, Valera, de más a menos, pero recuperó en la recta final, yo creo que en las finales jugó bien Valera, más allá de que, creo que todavía puede dar mucho más y volver a ser ese jugador que desde la luz propia podía conseguir más cosas de las que ha conseguido en esta última etapa con la U, pero en fin, bien, Flores bien, desde los goles, inobjetable su titularidad desde la estadística y evidentemente desde los goles, entonces es difícil encontrar un jugador que no lo haya hecho bien en este universitario, ¿por qué? Porque funcionaba y yo siempre, por lo menos, soy enfático en decir y recalcar siempre en cada uno de mis videos que un futbolista no se hace solo, se hace a partir del colectivo, porque el fútbol es eso, son 11 los que juegan y hay un rival de por medio también, entonces, a veces, uno puede quedarse en que Quispe, o sea, a veces nos quedamos con que Quispe intentó otra regate, en los tres le salió mal, jugó mal, no, no es así, no es así, no, 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 ese no es un es un análisis adecuado, es cierto que es mucho mejor cuando le va bien en ese tipo de situaciones que cuando le va mal, clarísimo, pero el análisis no se puede reducir a eso, como tampoco se puede reducir a que le contemos solamente las asistencias cuando las jugadas terminan en gol, claro, para la estadística funcionan, para los cuadros y todo lo demás, ver el nivel de influencia, pero a Quispe hay que contarle las habilitaciones, aún las que no acaban en gol, por supuesto, después a partir del gol, ayer Fossati en el ángulo, me tocó el privilegio de estar ahí y de poder hacerle un par de preguntas al técnico campeón de este 2023, Fossati fuera de cámaras, y esto lo cuento como infidencia, espero que el profe no se moleste, me decía, Piero quiere hacer goles que sean obras de arte, y creo que lo dijo en vivo también, no dijo lo otro, que es lo que me dijo a mí, tiene que pisar el área para hacer de los goles, para hacer esos goles fáciles que se encuentran algunos futbolistas y que por estar en el área la tienen que empujar y punto, entonces pareciera que Quispe tiene que hacer un gol espectacular para que sea un sello personal, no, también puede entrar al área y tratar de ser el que termina las jugadas para hacer de los goles que hace, no sé, un delantero que es un pescador de esa área, sin que se moleste, porque yo lo quiero mucho, lo admiro, y goleador tremendo, goles a los Chichibarra, o sea, de estar, de aprovechar su presencia en el área rival, eso es que hay que meterla, empujarla, no todo tiene que ser la Monalisa, puede ser de los cuadros normales, Piero Quispe, entonces eso me decía ayer Jorge Fosati, pero en definitiva hay que ver cómo lo va a rodear Reynoso a Piero Quispe porque su rendimiento no solo depende de su desequilibrio, de su capacidad, de su talento, de su regate, de su engaño, de su pisada, sino también depende de cómo se comporte el equipo en general, no para él, a ojo, no para él, no quiero decir esto de cómo lo rodean porque todos tienen que jugar para Quispe Football Club, no, a lo que me refiero es que es mucho mejor, le va a ir mucho mejor a Quispe si tiene un Yotun encendido, si tiene a un Aquino o Cartagena que le alcancen la pelota siempre de manera próspera para que él pueda esclarecer, va a ir para adelante, si tiene los buenos movimientos de los de adelante para que pueda en ese desequilibrio que tiene desde la conducción poder soltar la pelota en el momento adecuado, que no tenga solamente una opción, que tenga mucho más, en cuanto al pase, necesita eso, Quispe se siente muy cómoda en la U porque tiene un Pereguedes que trajina, que va, que siempre busca el espacio, que es un buen llegador y a un Ureña que siempre va y lo busca pero le da la pelota al pie, siempre se la da al pie, nunca se la da dividida, si vemos que un jugador le viene por la derecha se la da al lado izquierdo para que él pueda girar, eso, eso es importantísimo, entonces para mí la capacidad que tiene Piero Quispe no está en discusión, si es titular, genial, yo tengo la información que lo va a hacer, pero su rendimiento, como el de todos los demás compañeros, va a depender del colectivo peruano, en general, por ejemplo, les doy un dato de esto que es tan importante que tiene que ver con que un jugador muestre una gran versión a partir de la elección de otros, en el comando técnico de Gareca, se había visto y analizado por números y por rendimiento y muchas otras cosas que el mejor Tapia en el medio era cuando tenía a Cristian Ramos detrás suyo, ¿y esto por qué? Porque no necesariamente vamos a hablar de qué bueno era Ramos entregándole la pelota a Tapia, Ramos tenía, los tenía, o sea, salía jugando cuando se lo pedían, no era de los que ¡pum! ¡chau! No, 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 los tenía y salía jugando, pero sobre todo en el aspecto defensivo era muy bueno el complemento que le daba Ramos a Tapia a partir de muchas cosas, el relevo, el saber ubicarlo, el hablarle, eso es importantísimo en el fútbol, hablarse, en comprenderse, por eso que en el fútbol pues existen las grandes duplas, ¿no? porque funcionaban, imaginaban las mismas jugadas y en definitiva la rompían, entonces, ¿qué se espera de Quispe para hacer un resumen? Primero, que tengan la confianza que tienen la U, que asuma, dos, que asuma el protagonismo que tienen la U y tres, que Perú juegue bien, para que Quispe juegue bien, Perú va a tener que jugar bien, si no, quedará en intentos aislados de alguien que no encuentra el camino o de un equipo que no encuentra el camino y que ahí sí le está diciendo por favor, resuélvelo tú y es difícil que lo pueda llegar a hacer, no imposible, en un partido en la altura, con lo que significa jugar, habiendo sumado un punto en cuatro primeras fechas, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá, la rompa Quispe, ojalá, que Perú juegue bien, porque eso es lo principal, que Perú juegue bien, que muestre una cara distinta a la que ha mostrado anteriormente, que sea un equipo que tenga juego en el medio, nadie dice que tenga la posesión, 70, 30, no, para nada, va a ser difícil, es más, no somos un equipo que históricamente gane posesión en ninguna cancha que visitamos, no suele pasar, pero sí suele pasar que se respete el estilo peruano, aún sin la cantidad de posesión que quisiéramos todos, amantes de la posesión, el poco tiempo que la tienes, que es menor al de tu rival, mostrar tu esencia, tu estilo, juego, toque, por el medio, desequilibrio, gambeta, eso es lo que necesitamos, y por supuesto que es la cara que hay que cambiar en base a lo que hemos hecho en los otros partidos, que nos ha costado muchísimo, muchísimo, generar peligro y convertirnos, por ende, en un equipo peligroso en ataque, y si no es así, sumar, como sea, un abrazo, cuídense mucho, suscríbanse al canal, denle a la campanita, y estaremos analizando lo que será el Perú-Olivia el día de mañana apenas acaba el partido, ustedes ya saben, acaba el partido, y prenden el canal. Chau, chau.